Son las 7 de la mañana con 6 minutos, estamos de vuelta, somos gente al día a través de la televisión pública. La próxima semana, el día martes, iniciará el 18º Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Marcela Guiñaga, Ministra de Ambiente, ya se encuentra en nuestros estudios. Ministra, fundamentalmente, ¿qué es lo que persigue este evento? Buenos días. Bueno, buenos días. Este evento, en primer lugar, es el primer foro de esta magnitud y de esta importancia que se realiza en el Ecuador, la sede Quito. Este foro está presidido, en este caso, por el Ministerio del Ambiente del Ecuador y representado al más alto nivel por los ministros de los países de América Latina y el Caribe. Consideramos que este es un foro de espacio para generar una gobernanza regional en temáticas ambientales y adicionalmente para discutir posiciones que nos unen a los países dentro de este gran marco de la CELAC. A fin de considerar y construir posiciones para un evento que está muy cerca por venir, que es en junio, que es la evaluación que se denominará Río Más 20, que es esta reunión ambiental donde se tocarán temas relacionados a desarrollo sostenible. Así que yo creo que es de relevancia absoluta y, por supuesto, para la región. Temas prioritarios para la región, precisamente, Ministra, que serán discutidos a partir del día martes. Bueno, vamos a discutir algunas cosas. Vamos a discutir, por ejemplo, cómo está transversalizada la temática ambiental en nuestros países. Es decir, si la variable ambiental está en la agenda política, económica y lo social. Por otro lado, se discutirán temas relacionados a la erradicación de la pobreza. El Ecuador va a ir con iniciativas muy interesantes. Esa es la posición país. En torno a la declaración y a esta temática que nosotros hemos denominado, el respeto de los derechos a la naturaleza. Somos el primer país que lo constituye como tal, atrás de nuestra Constitución. Y adicionalmente, iniciativas que han sido presentadas ya en otras convenciones internacionales, como son, por ejemplo, la definición del señor presidente de emisiones netas evitadas, incentivos a la conservación, también hablar de la economía popular y solidaria, entre otras cosas, con miras a buscar un desarrollo, una posición regional de desarrollo sostenible para nuestra región. ¿Cuán complejo, cuán fácil será alcanzar consensos en estos dos temas, ministra? Bueno, nosotros estamos muy optimistas de que vamos a tratar de poner, digamos, el nivel más alto de aspiración. Y luego de eso, pues, construir y acercar posiciones. Yo creo que hay cosas muy interesantes que nos unen entre los países. O sea, todos los países que estamos en la región, una región iniquitativa, queremos impulsarnos nuestro desarrollo sostenible, sin que ello quiera decir, pues, que vamos a dejar de alcanzar ciertos objetivos, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, como la inequidad, entre otras, luchar por el mantenimiento de nuestros océanos, hablar del cambio de la matriz energética, y, por otro lado, también, este modelo de priorización, que para nosotros, en el caso del Ecuador, es, digamos, de primer interés, como es la atención de todos los temas relacionados al saneamiento ambiental, manejo de los desechos sólidos, y, por supuesto, entre últimas cosas, ver esta temática de ciudades sostenibles. Ahora, ministra, considerando la diversidad y características que difieren de país a país, y también considerando grandes países, como el propio Brasil, que estará presente en este encuentro, ¿será difícil esto, de alguna manera, puede dificultar alcanzar consensos de acuerdos? Bueno, efectivamente, la discusión va a ser enriquecedora, cada país vendrá con su posición, habrá un espacio de iniciativas que presentarán los países, cada uno viene con algún interés, pero, efectivamente, esta es la reunión preparatoria más importante que se está realizando en el año, previo a esta reunión de Río Más 20, el próximo junio. Por lo tanto, yo creo que sí, que los países van a venir con mucha expectativa, y nuestro, digamos, nuestro liderazgo y rol como Ministerio del Ambiente, será tratar de acercar nuestras posiciones, pero, evidentemente, presentar también el liderazgo que tiene el Ministerio del Ambiente del Ecuador, y nuestro país, en general, dentro de la región. Yo creo que otra de las cosas que no se debe escaparse es llegar a promover el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la inclusión social, entre otras cosas, y, por supuesto, pensando siempre en tomar decisiones con vistas a nuestras próximas generaciones. Yo creo que son temas, hay muchos temas en los que coincidimos, hay otros en los que nos separan, pero la idea es poder llevar una posición conjunta regional, y, sobre todo, fortalecer las políticas ambientales a nivel de la región. Por supuesto, Ministra Guiñaga, yo quiero aprovechar su presencia aquí también para hablar sobre un tema que fue abordado por el Presidente de la República hace pocos días, y en el que se encuentra trabajando el Gobierno Nacional, fundamentalmente el Ministerio del Ambiente. La gratuidad en los parques y en las áreas protegidas, por favor. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando hace exactamente más de un año. El señor Presidente nos pidió que hagamos un análisis respecto del ingreso a nuestras áreas protegidas, como una forma de romper barreras para que nuestros visitantes, es decir, turistas nacionales o internacionales, nos visiten. Así que luego de esto, efectivamente, se hizo un cambio en la tarifa, se hizo una tarifa unificada de 10 dólares, pasó a 2 para nacionales y extranjeros a nivel nacional, excepto las Islas Galápagos, y luego de esto presentamos los resultados del año de vigencia de esta tarifa, señor Presidente, y los resultados dieron que efectivamente a medida que había bajado la tarifa, habíamos tenido mayor número de visitantes en ciertas áreas protegidas. Por lo tanto, luego de este análisis, se llegó a la conclusión de que deberíamos declarar la gratuidad de nuestros parques nacionales y reservas, sobre todo aquellos que tienen mayor número de visitantes, como los volcanes, como el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva Fulística del Chimborazo, entre otros. Pero adicionalmente a eso, no solamente para promover el turismo, sino también, adicionalmente, para que el Ministerio del Ambiente invierta en infraestructura, para lo cual recibamos de la mejor manera a nuestros visitantes. Tengo entendido, según se nos informó el día de ayer, aproximadamente 20 millones va a destinar el Gobierno Nacional como contraparte. Bueno, tenemos algunas cifras, entre esas cifras de cooperación, hay unos recursos importantes que estarán invertidos en 5 años, aproximadamente 20 millones de dólares. En este momento estamos invirtiendo, desde el año 2011, 2012, aproximadamente casi 4 millones y medio de dólares en mejoramiento de infraestructuras, señaléticas, baños, etcétera. Todo el tipo de servicios para que nuestros visitantes se sientan cómodos y disfruten de sus áreas protegidas. Pero adicionalmente, un mensaje que es muy importante. El mensaje importante es que quien no conoce algo, es difícil que lo ame y lo conserve. Por lo tanto, invitarlos a que en nuestros feriados, en nuestros fines de semana, visitemos nuestras áreas protegidas. Pero, por supuesto, con una finalidad que es conservarla, no dañarla, no dejar la basura, apoyar a nuestros guardaparques. Y como son áreas protegidas que son zonas sensibles, evidentemente, cuando su capacidad estará llena, los guardaparques tendrán la dura tarea de decir, no entra ni una persona más. Y a eso, invitarlos a que nos visiten, conozcan los hermosos paisajes que tiene el Ecuador. Tenemos que contribuir todos. Ministra, por favor, también puntualicemos qué es lo que sucede en el refugio del volcán Cotopaxi. Y esto se lo pregunto también porque un equipo de Ecuador TV estará viajando yo personalmente esta mañana para allá para constatar cuál es la situación. Bueno, nosotros en este marco de posicionamiento y de mejoramiento de las infraestructuras en las áreas protegidas, nos hemos encontrado con tres refugios que evidentemente han tenido inversiones, no vamos a decir inversiones millonarias, inversiones mínimas que se han tenido para, evidentemente, hospedar a las personas que desean quedarse luego de su visita. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos encontrado algunas falencias en ámbito de servicios. El Ministerio del Ambiente no pretende, y hay un mensaje a la comunidad, no pretende cerrar los refugios. El Ministerio lo que pretende es mejorar la calidad de los servicios que se dan ahí. ¿Qué falencias han encontrado? Hemos encontrado falencias como, por ejemplo, infraestructuras que tienen problemas, infraestructuras que están generando impactos ambientales y que deben ser modificadas, remodeladas, reestructuradas con todo este concepto. Imagínense, una infraestructura en un área protegida debe ser más cuidadosa que cualquier otro lado. Por otra circunstancia, lo que ha hecho el Ministerio del Ambiente y le ha notificado a las personas que están administrándolos, administrando los refugios, es que ellos tienen la obligación de ir a participar a un concurso donde se van a tener reglas claras, donde, por ejemplo, el refugio tendrá que estar abierto todo el tiempo, no cerrarse porque alguien no llegó a trabajar, o la sopa que le brindan tiene que estar caliente, y el servicio que se da por lo cual usted va a pagar, tiene que ser revertido de la misma manera. Eso es lo que pretende hacer el Ministerio del Ambiente, no pretendemos cerrar los refugios. Ninguna dedicatoria, por ejemplo, en el caso del refugio del volcán Cotopaxi contra el Club de Ascensionismo del Colegio San Gabriel. Ninguna dedicatoria. Lo que estamos haciendo, y ha sido un mensaje muy claro, es que el rector de las áreas protegidas del país es el Ministerio del Ambiente, y por lo tanto hay unas directrices y reglas que cumplir, y eso es para todos. Ministra, muchísimas gracias. Éxitos en la organización también del foro la próxima semana. Claro que sí. Bueno, ha sido Marcela Guiñaga, Ministra de Ambiente, que nos ha acompañado esta mañana. Y ahora tenemos...